El Papi Juancho Tour de Maluma por México inició en Guadalajara, presentándose con gran éxito ante 12.000 personas en la arena de Vicente Fernández. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, kawaii de vacaciones, misteri, falta nada, aparentemente nada. Veinte fanáticas decidieron invertir poco más de mil dólares para comprar una experiencia VIP, donde tuvieron la oportunidad de conocer al colombiano. Yo, el que me case con alguien va a ser con él porque yo lo amo. Yo le pedí matrimonio. ¿Qué te dijo? Me abrazó ahí, creo que sí. Y voy a ir a México, también a México. Ah, o sea, ya. Sí, a seguirlo. Voy a Colombia también a verlo, al medallo en el mapa, lo máximo. La verdad es que es muy lindo, muy guapo, muy amable, muy atento. Ay, no, me encantó. A dormir, o sea, ayer en la noche era así, o sea, me dieron a las 3 de la mañana y yo todavía estaba súper nerviosa, la verdad. Dije, no voy a decir que no llegue, que me lo pierda, que llegue tarde, que no sé. Maluma interpretó sus mayores éxitos, pero en medio del concierto recordó a Vicente Fernández. Decidió dedicarle su presentación y cantó el rey frente a la familia del charro de Huentitán, que se encontraba en los palcos de la arena. Por cierto, trascendió que Maluma se quedó un día más en Jalisco debido a que cerró un contrato con una empresa de Guadalajara para dentro de unos meses lanzar su propio mescal. Con imágenes de César Nower, para Venga la Alegría, Kevin Casillas.